Como te extraño amor amor, como te digo que vuelvas Como duele de que tu no estes aqui Ese amor no vivirá, si no estas tu se morirá Solo quiero tu amor, tu amor Y pensar solo en ti, solo en ti Mándalo, acércate un poquito mas y te la saludo Otra vez, seguimos conquistando tu corazón Chiquita Y una vuelta y dos para atras, todos para delante y todos para atras Y otra vuelta, sensual y ahora se pasito, busca ya Más humildes que nunca Como te extraño amor amor, como te digo que vuelvas Como duele de que tu no estes aqui Ese amor no vivirá, si no estas tu se morirá Solo quiero tu amor, tu amor Y pensar solo en ti, solo en ti Te extraño tanto, 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 tanto Daría mi vida por volver a verte Y decirte cuanto te quiero Me haces tanta falta Javi, 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 Javi Quiero verte otra vez Quiero estar junto a ti Enloquecido estoy por ti Vuelve mi amor Quiero verte otra vez Solo quiero tu amor Enloquecido estoy por ti Vuelve mi amor Solo quiero tu amor Tu amor Tu amor Cintura 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 Y una vuelta Y para atras Todos para adelante Todos para atras Y otra vuelta Sensual Y en ese pasito Busca ya Y con la industria musical Sukhoi Raikou Como tu extraño amor, amor Como te digo que vuelvas Como duele de que tú no estés aquí Ese amor no vivirá Si no estás tú se morirá Solo quiero tu amor Solo tú a mí Y pensar solo en ti Solo en ti Solo en ti Enloquecido estoy por ti Enloquecido estoy por ti Vuelve mi amor Solo quiero ver mi amor Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Tu amor Enloquecido estoy por ti Enloquecido estoy por ti Solo quiero tu amor Contigo hasta el final B-B-B-J-Carby Carby 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 ¡Gracias!